¿Listo, banda? ¿Listos? ¿Se graba? ¡Vámonos! ¡H.L.B. Fon! ¡Márquenle, Frankie! Y yo soy hombre de respeto, me gusta la gracia Soy joven, yo no soy viejo, pero me encantan las viejas Y pa' andar en la parrada, el dinero no me pesa Tiene bigote, ya lo sabe, que conmigo no se puede En donde piso controlo, bien equipada mi gente Mi nombre me lo reservo, me dicen el doble R Mi palabra pesa mucho, pues así son mis principios Y quien me ha echado la mano, siempre vivo agradecido Mi respeto es pa' don Mencho, y también para sus hijos Me la paso por la sierra, siempre muy bien Equipado, tenemos muy buen armamento Nunca andamos desarmados, casa granada Y sin cuentas, todos bien camuflajeados Mi familia es lo primero, por ello yo dormido Por ello siempre trabajo, y me esfuerzo día con día Espero nunca fallarles, Diosito me los bendiga Cuando hay un ratito libre, mientras no para el brazo Con los mejores artistas, toda la noche tocando Que me siguen mis caballos, traigo ganas de bailarlo Me gustó la vida resia, y eso no hay quien me lo niegue Al cien con las cuatro letras, y al millón con los deberes Siempre firmes cuando el mencho, me dicen el doble R Que me siguen mis caballos, traigo ganas de bailar